Cosa terrible Cosa terrible Para besarte muchacha Debe bañarte en la ducha Deja tomarte la mano Que mi pasión por ti es mucha Si yo tuviera una tina Me bañaría Cristina Prefiero seguir solito Antes que darme un bañito Que si yo siento de verte Yo en el agua caer Me pongo hacia tiritar Y no me decido entrar Me cago en la espalda Yo te lo juro esmeralda Que rompo mi compromiso Y tu ducha me daré Pero hay que enfriar la ducha Pero que rica la ducha Como me gusta la ducha Como yo gozo la ducha Pero hay que enfriar la ducha Pero que rica la ducha, como me gusta la ducha Como yo gozo la ducha Pero hay que friar la ducha, pero que rica la ducha Como me gusta la ducha, como yo gozo la ducha Pero hay que friar la ducha, como que rica la ducha Como me gusta la ducha, como yo gozo la ducha Pero que rica la ducha, como me gusta la ducha Pero hay que friar la ducha, como yo gozo la ducha